Es que no salen. Es que no salen. Es que no salen. Espéñamelo. Paz, paz, paz. Toma. ¡Paz! 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 ¡Paz, tío! ¡Es que me da todo caer en mi tío! ¡Ahhh! ¡Ha empezado el combate de bocheo! ¡Pam! ¡Cabeza! ¡Me caigo! ¡Estoy enganchado! ¡Hijo de puta el tío! Siempre va a tu lado, hija. ¡Cabezazo, cabezazo! ¡Hijo de puta! ¡No! Yo junto a los camiones. Junto a los camiones, junto a los camiones. ¡Me comí una señal! No veo nada. ¡No! ¡No, empate! ¡Me comí una señal, tú, de la M30, me cago en Dios! Toma. ¡Pero no, tío! ¡Ah, pero tío! ¡No quiero morir el primero! ¡No quiero morir el primero de nuevo! ¡Sube! ¡Ah, tío! ¡Ah, otra vez, tío! ¡Suéltame, Focus! ¡Eh, vieja! ¡Mira, Pena Interestelar! ¡Que morimos, que morimos! ¡Vieja asquerosa! ¡Te morimos! ¡Uh! ¡Me has triturao! ¡Uh! ¡No! 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 ¡Me he quedado ahí, tío! ¡Qué rata! ¡Mira el Focus, tío! ¡Es increíble! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Cabezazo de firma! ¡Ey, Kadekiu! ¡Y gana el calvo, tío! ¡Qué hijo de puta de Dios! ¡Mi rata! ¡Mi rata, Kadekiu! ¡Cabrón! ¡Adiós! ¡Adiós, Marilón! ¡Karmin! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Toma. ¡Vuela, vuela! ¡No! ¡No, doctor! ¡No! ¡Me he liao! De verdad, salimos siempre una enfrente de la otra, tío. En la vida nos juntas. ¡Por favor! ¿Qué pasa? ¡Vuela, vuela! ¡Adiós, pato! ¡No, no, no! ¡Pero la tabla de mierda, eh! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Mira estos dos, mira estos dos! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Acabaré contigo! ¡Cabezazo, doctor, mierda! ¡Hijo de puta! Al científico le sale mal el experimento, eh. Ya ve. ¡Ojo! ¡Suéltame el pelo, que me acabo de hacer la prueba! Al científico en el laboratorio, con algo te ha creado. ¡Quita monstruo! Realmente, eh. ¡Quita monstruo, eres un monstruo! ¡No, empate! ¡Nadie, empate, empate! ¡Uy! ¡Chaval! ¡Uy! ¡Marilón, la que te niega! ¡Marilón, la que te niega! ¡Me cago en tu puta madre! ¡No, hostia, tío! ¡No! ¡No! Joder, no puedo creer que la caiga así. Es que se me sale… Tío, este juego está optimizado con el culo, tío. Se me sale. No, es que… Es que se me sale el culo, tío. ¡Vale, no le ayudo! ¡Vale, no le ayudo! ¡Toma! ¡Ha tomado por qué! ¡No! ¡Holo! ¡A la madre! ¡Mierda, vieja! Te me llevo hasta la pared, rompo hasta el mapa. ¡No! ¡Vigila! ¡Eh! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo no me voy a saltar, eh. ¡No! ¡Oh, no! ¡Holo! ¡La puta vieja, tío! ¡Se ha quedado caja ahí! ¡Se ha quedado caja ahí, se ha quedado caja! ¡Me cago en tu puta madre! ¡No! ¡Hadía guarra! ¡Hadía guarra! ¡Hadía guarra! ¡Hadía guarra! ¡Hadía guarra! ¡Hadía guarra! ¡No! ¡El primero de nuevo, tío! Es él. Oye, pero ¿cómo subís? ¿Qué? Oye, está iniciada guarraza, eh. ¡Hadía guarraza, eh! ¡Hadía guarraza, eh! ¡No! ¡No! ¡Me das sin puerta, tío! ¡Me das sin puerta! ¡Qué cabezazo! ¡Control! ¡Coge carrerilla y control! ¡No! ¡No! Pero ¿quién pelea así? Parece una bonita de arriba, tú. Pero ¿quién pelea así? Con la guardia bajada. Con la guardia bajada. Con la guardia bajada. ¿Para qué? ¡Ojo, ojo! ¡Que la lía el caldo! Ya está, ya está, ya está. Carrerilla y control, eh. Dekyu, ahí está la clave. Uy. Es que mi muñeco no pega cabezazos, eh. Sí, sí, control. Pasa cabezas, le cuesta. Pero baja los brazos, coño, al shift. Eso. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, ay, ay! ¡Empate! ¡Empate, tío! ¡Empate, eres tontísimo, Dekyu! Ya la estamos juntas, eh. ¡Paf! ¡Ven pa'cao, hostia! Puta madre. Vieja de mierda, tío. Venga, chaval, de aquí. Empaca, Mariloli. Mira, te preocupa, va a morir de aquí también. Marido es un borracho y un putero. ¿Cómo va? Marido es un borracho y un putero. No me liéen, no me liéen. Están mal vistos, viejos de mierda. Me voy a dar lo tuyo y lo de tu prima. ¡No! ¡No! ¡Me ha hecho un minuto! ¡Me ha hecho un minuto, tío! ¡Ven pa'cao! ¿Qué ha dicho de mi Juan? ¿Qué ha dicho de mi Juan, Mariloli? ¡Ah! ¡Ah! Que me pille la falda, que me pille la falda. ¡Ya estás caída, guarra! Que me pille la falda. ¿Cómo que la haces a caída? ¡Oh! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 ¡Mi pierna! ¡Mi pierna! ¡No va por culo! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Buena, vuela, tira! ¡Rose, Rose! ¡No, Rose! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya está! ¡Focus no, Focus no, Focus no! ¡Focus ya no! ¡Focus ya no! ¡Vamos, Focus! ¡No! Tengo el pollo, tengo el pollo preparado para la cazuela. ¡Vueltame! ¡Vueltame! Toma. Pa' acá. ¡Eso es pelearse, pelearse, hijo! ¡Pelearse! Tírate. ¡Generi Turen! ¡Generi Turen! ¡Ahí viene Marelole! ¡Marelole, guarra! ¡Me he caído 27 veces inconsciente ya, tío, en esta partida! ¡Ven pa' acá, Marelole! ¡Hostia, el pollo! ¡Marelole, Marelole! ¡No! ¡Marelole, puta! Ahora sí, el pollo. Ahora sí. ¡El pollo no, el pollo no! ¡Marelole! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Y una mierda! ¡No, no! ¡No! ¡Hostia, la que me está dando el pollo! ¡La vieja! ¡Maldita vieja! ¡Aquí me ha dado la gallina, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Resisto, resisto! ¡Resisto, resisto! ¡Nadie muere, tío! ¡Nadie muere! ¡No muere nadie! ¡La partida más larga del mundo! ¡Pollo de mierda! ¡Cabezazo, señora! ¡Cabezazo! ¡Voy corriendo! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Disco a todos los jóvenes! ¡Se a morir, Muriel! ¡No, que se cae ya sola, señor! ¡Vamooos! 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 Se ha caído la falda. Se ha pillado la falda. Se ha pillado la falda. ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Vamooos! ¡Ayúdame! Toma, deja de mierda. Hostia, el científico metió una susta. ¿Pero científico? ¡Qué joder! ¡Joder! Le hundo el cuello. Muy bueno. Pero… Hostia, la que te he dado, ¿eh? ¡Déjame la que te dao! Toma. ¡Axocer! 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 ¡No, no! ¡No pasa nada! ¡Ahí vida, ahí debajo! ¡Ahí vida, ahí debajo! ¡Ya está abajo! ¡No, no hay manera! ¡Ya está! Tiene el buzón de la barba, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Tío! ¡Ah! ¡Me salvo, me salvo! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡No te vienes conmigo, totito! ¡No! ¡No, no, no! ¡Me salvo, me salvo! ¡Me salvo! ¡Axocer fuego con la vieja! ¡Ay, que me ha agarrado un capo! ¡No! ¡Maldito y maldito! ¡No! ¡Que me da lag! ¡Tengo lag, tengo lag! ¡Pero coja Focus, que está inconsciente! ¡Guarra! ¿Qué hace mirando el culo de mujeres? Le ha mirado las bragas mientras se reparaba la cañería. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Maboso al fuego! Y ahora, Pato, tenemos dos. Y gana la partida. Vaya dos. Vaya dos minutos válidos. Noni y Pato. Llega la boñiga y el Pato que no vuela. Fíjate. ¡Pelea, Pato, no seas cagao! ¡Pelea, Pato! ¡Pelea, Pato! ¡Pelea, Pato! ¡Pelea, Pato! ¡Pelea, Pato! ¡Es Spiderman, va de par en par, chaval! ¡Mira, mira, mira! ¡Caoveme los huevos! Bien, Noni, bien. ¡Dale, Noni! ¡Ojo! ¡Dale, Noni, cabezazo, Noni! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! La que te ha dado al pollo. La que te ha dado al pollo. La que te ha dado al pollo. Pelea de perritos. La que te dio el pollo. Ahí va, ahí va. Aquí va a haber empate, probablemente. ¡Muerte súbita! Aquí puede haber empate. ¡Muchelín! 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 ¡Doble KO! Los pos a la vez, tío. Está increíble. No te ha funcionado el sentido, Poyil, esta vez. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Uy! Empate, empate, empate. Me pareces un Rivals. ¡Dios mío! No, no, no. ¡Otro empate! Hay que hacer un Twitch Rivals de esto. ¿Te imaginas? La gente lo trijardea, eh. A ver. ¿Qué haces, Noni, tío? ¡Ay, Mariloni! Para, hija, para. Para, Soso. No seas rencorosa. ¡Ani, pari, hostia! ¡Ani! Dime el Pucopollo agarrándose las paletas. Me cago en el Pucopollo. Voy a hacer una pastilla. Suéltame, suéltame, suéltame tú. Suéltame, vieja de mierda, hombre. Hija de puta. Ayúdame con el Pucopollo, tío. Focus. Fontanero de mierda, de pastilla. El otro día me perdí a Grifo, hijo de puta. El Pollo es amigo del calvo. ¡Fuera, no! ¡Toma, lo tiro! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Toma! ¡Ah! ¡Toma, pollo! ¡Toma, pollo! ¡Tío, me vas a parar! ¡Presarme de la citación! ¿Qué dinero, Panas? Ojo, vas a morir. ¡Eh, eh, eh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡La piso en la cara, la piso en la cara! ¡La piso en la cara! ¡No! ¡Otro puto empate, tío! Otro empate. Me cago en la puta madre de todos. ¡Eh! Buah, buah, buah. Esto va a ser una locura, eh. Nos caemos. ¡Dejadme limpiar la ventana, hijos de puta! ¡Hijo de puta, Sorcer! ¡Uy! Imagínate a tirar. ¡Nada, tío! ¡Fuera! Me cago en la puta. Aquí no hay nadie. Yo tirándole besito al Dekyu. En el cuello, mire. Suéltame, Pato. Pato, ya está bien. Besitos en el cuello. Como a ti te guste. Besitos en el cuello. Mira, mira, mira. Ahí, cerramos. ¡No peleéis! ¡No peleéis! ¡No peleéis! ¡No peleéis! Cerrad, cerrad la puerta. Hay que cruzar al otro lado. Está cerrado, está cerrado. ¿En serio? Por culo. Míralo, está cerrado, mira. No, te ha cerrado, Noa. Eso te lo está cerrando. ¡No! Ahí no entra nadie. El pollo, tío. Odio al pollo. Odio al pollo, tío. El Axoncer campeando. ¡Vale! ¡Toma por culpeando! ¡Eeeeh! ¡A toco Mariloli! ¡Uy, la abuela! Va a ganar a Axoncer. Va a ganar a Axoncer, eh. ¡Focus, no me dejes caer! ¡Uy, la abuela! ¡Mariloli, para arriba! ¡Mariloli, Soso! ¡Nooo! ¡Odio! ¡Vaya dos! Madre mía, no va a ir ninguno. Se dice que se fue mi Antonio. ¡Ay, Antonio! ¡Oh! ¡Uy! Si yo te contara de Antonio, Mariloli… ¡Oh! ¡Le he regalado la partida! ¡Le he regalado la partida, Focus! ¡Gana Focus por regalito! ¡Mira a Papá Noel cómo se veía! ¡Papá Noel mezclado Hulk! ¡Regalito para Papá Noel! ¡Regalito para Papá Noel!